MÚSICA 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 Eh, Duke, ¿ves eso? Que pronto vienen. Están todos muertos. Solo hay un hombre que puede autorizar un ataque así. Y yo le voté. Estás loco. Queridos líderes del mundo. Están viendo un avanzado sistema de armamento capaz de destruir cada uno de sus países catorce veces seguidas. Quince en el caso de Corea del Norte. Y todo con solo apretar un botón. Hay que dar por hecho que no podemos confiar en nadie. Hay un hombre. General. Llámame Joe. Hasta el infinito y más allá. Un consejo de amigo. Tienes que cambiar de frase. A trabajar. El presidente dice que no puedo volver de la reserva. Pero no han dicho nada de volver a alistarme. Pero no han dicho nada de volver a alistarme. No.